Lo más seguro es que te rías. Peter Panic, el cantante más inseguro del rock. Sí, al baño, ¿dónde está el baño? Este es el baño, ¿este es el baño? Un artista acuciado por una inseguridad constante. ¿Qué es este caporte? ¿Qué es? ¿Para arriba o para abajo? Vive con miedo y angustia cada minuto de su vida. ¿Y qué hago? ¿Empujo? ¿Para qué lado empujo? ¿Para adentro o para allá afuera? ¡Oh, pa, pa, pa! ¡Oh, pa, 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 pa! Lo más seguro es que te indignes. ¿Vos sabés la cantidad de mañanas que nosotros perdemos borrando la fecha de vencimiento de los medicamentos y los alimentos que les llevamos a los chicos? ¿Te lo tengo que decir? ¿Cómo te lo tengo que decir? Te pido disculpas, te pido disculpas. Dame un poquito de agua, por favor. Alcánsale. No, vos no al rubicito. Vení. ¡Aca, sala, calala, palala! ¡Aca, caca, cala, nena! ¡A su cúculo pa' caraguela! ¡A su cúculo pa' caraguela! Peter Capusoto y sus videos. Este lunes a las 22.30 por la TV Punca Digital.